Buenos días, gracias por venir hoy a Trajano. Hoy he tenido un encuentro con la Asociación de Vecinos y con algunos vecinos de aquí de Trajano en el que hemos analizado la situación del poblado y algunos proyectos que están ahí en el futuro, en un futuro muy cercano. Hemos hablado de muchas cosas, pero sí me gustaría destacar cuatro cosas que son fundamentales. Una, que vamos a hacer una actuación inmediata en el parque de Trajano para ponerlo un poco al día porque hay algunas zonas que están deterioradas, especialmente pensando en los niños. En segundo lugar, que ya el Ayuntamiento de Utrera tiene preparado el proyecto para el campo de fútbol 7 con césped artificial que esperamos que se pueda aprobar en la Junta de Gobierno de esta semana. Supondrá una inversión de 200.000 euros. Este proyecto lo teníamos previsto hacer antes de la pandemia. Se tuvo que retrasar por motivo de la pandemia y después con el alza de los materiales y la revisión de precios hemos tenido que actualizar prácticamente el proyecto, que se ha ido casi al doble de lo que estaba en un principio previsto. Pero bueno, es lo que hay, es la situación que tenemos y lo importante es que, y es el compromiso que antes del verano el campo de fútbol esté operativo para que ya los chiquillos puedan estar jugando a lo largo del verano. Hemos hablado también de la piscina y también de un proyecto que yo creo que es muy interesante que ha surgido a iniciativa precisamente de la Asociación de Vecinos y que el ayuntamiento pues está ya trabajando en él, que es en la apertura de una escuela infartil, de una guardería. Es un servicio que no tiene el poblado, los niños de 0 a 3 años no tienen ahora mismo donde quedarse, sobre todo cuando los padres y las madres trabajan. En algunos casos se tienen que quedar en guarderías Las Cabezas, en otros casos en Utrera y es un servicio que ya hemos visto el local, ya hemos visto la adaptación que hay que tener y es un proyecto que yo creo que es muy interesante para Atrajan. Y también, y por último, anunciar lo que yo creo que sería, es una grandísima noticia en la que vengo trabajando desde el mes de noviembre con el Ministerio de Transporte y Renfe. A los que les he solicitado, les solicité en noviembre y se ha visto con muy buenos ojos la instalación de un apeadero de cercanía en Trajano. Creo que es clave para el desarrollo de Trajano ese apeadero. Se situaría en terrenos municipales que están en la confluencia de la carretera que va de Trajano hacia la carretera de Las Cabezas, la salida, digamos, hacia Las Cabezas con la vía del ferrocarril y en él pararían los trenes que hacen el servicio de cercanías hasta Alebría. Como digo, el Ministerio lo está viendo con muy buenos ojos. Se lo planteé en noviembre a los responsables de Renfe y, bueno, como digo, lo vieron bien. Se está planteando ya en Madrid y formalmente en el mes de febrero le mandé ya una petición formal a la Ministra de Transporte para que lo tenga en cuenta DIF en su plan de inversiones. Sinceramente, creo que sería la mejor noticia el día que nos den el ok, que entiendo que ahora mismo es favorable, porque cambiaría radicalmente las perspectivas de Trajano. De cara al futuro, comunicaciones con Utrera, con Sevilla, de manera cómoda, de manera rápida y, sin duda, pues una vía para que la población se asiente. Tanto que estamos hablando ahora mismo de despoblación y de la España despoblada, pues yo creo que es algo fundamental. Significaría, pues algo tan sencillo, pues que los chavales que están estudiando en la universidad puedan irse desde aquí, desde Trajano. Y en muchos casos no sea un sobreesfuerzo para o bien los padres o bien las madres el traslado continuo hacia la abstracción de Utrera o de las cabezas o que la familia no tenga que alquilar un piso en Sevilla para que los chicos y las chicas tengan que estudiar allí, por ejemplo. O quienes trabajan en Sevilla todos los días, que sabemos que hay un grupo importante de personas que trabajan en Sevilla todos los días, pues directamente desde Trajano se podrían desplazar. O la comunicación con Utrera, que ahora mismo la comunicación en transporte público es con el autobús que el ayuntamiento tiene en servicio, que bueno, damos el servicio que podemos pero que multiplicaría por 5, por 6, por 7 las posibilidades de conexión con Utrera para cualquier cosa incluso para la gente joven. Yo creo que es muy buena noticia precisamente para la gente joven porque van a tener una vía de entrada y salida cómoda de Trajano lo que le va a permitir ampliar un poco sus perspectivas también y también para la gente mayor porque ahora mismo, bueno, vamos conduciendo pero llega a una edad en la que es menos recomendable coger el coche sobre todo para trayectos largos y en ese momento pues el servicio de cercanía es fundamental. Como digo, esas son las noticias que hoy he querido trasladar en Trajano la colaboración con la Asociación de Vecinos que hay que felicitarla porque tiene una dinámica súper positiva y que precisamente provoca una espiral positiva dentro del poblado y pero sobre todo el tema del apeadero que yo creo que es fundamental. Como digo, vengo trabajando desde noviembre en la primera reunión con Renfe que se le ha trasladado al ministerio y que ya hay una petición formal en la mesa de la ministra a la que espero que se responda positivamente. Nada más o muchas gracias.